¡Cántame! Ojalá que las olas no te toquen el cuerpo cuando caiga ¿Para qué no las puedes convertir en cristal? Ojalá que las cumbias deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borde de pronto Una luz heredadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los espaculos, en todas las misiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Gracias Gracias La mano